Este 1 de febrero se estarían cumpliendo los 100 años del nacimiento en Rivera del almirante Juan José Sorrilla. Marino de profesión, militar honrado, serio y demócrata, pasa la historia cuando el 8 de febrero se enfrenta a sus otros colegas comandantes en jefe del ejército y de la fuerza aérea que se volcaban hacia un golpe de Estado, bloquea a la ciudad vieja con camiones, con ómnibus, pone a la Armada en posición de combate y le avisa al presidente que tiene una posibilidad de negociar en fuerza porque la Armada le puede ofrecer en la ciudad vieja un espacio libre y garantido. Pasan los días, pasan las horas, finalmente el 11 y el presidente, tres días después del 11, pacta en Boiso Lanza con los comandantes y allí el almirante Sorrilla levanta el bloqueo y se retira con una carta que pasa a la historia, en la cual da sus razones de que no va a entrar en combate y dice, por lo expuesto, con el mismo valor con que enfrentamos esta circunstancia y entendiendo que ello es favorable a la normalización de la situación nacional solicito a usted, señor presidente, se sirva relevarme del cargo con que se me honrara. Espero que cada uno de los actores de estos sucesos asuma su responsabilidad ante la historia y ahí pasa a él, a la historia como símbolo de la dignidad de un militar democrata. Pasado el tiempo, pasada la dictadura, viene el año 82, la interna, volvemos a la vida de los partidos políticos personalmente lo invito para integrar nuestra lista en Montevideo, la ABX. Y así salimos a la elección. Hace su primer discurso y la Fuerza Armada lo mete en preso porque lo consideraban un acto de subversión. Llegamos a la interna, el partido hace una gran elección, Sorrilla no puede incorporarse a la convención desgraciadamente porque aún lo mantenían preso. Pero luego, Fiberado nos acompaña también en la elección nacional e integra nuestra lista al Senado. Sale senador en 1984 por el Partido Colorado. Luego, tenemos el honor como presidente de designarlo nuestro embajador en el Vaticano. En todos estos cargos mostró su honradez, su capacidad, su nobleza, su honradez, su idealía. Realmente hoy lo podemos recordar con emoción. Y quienes vivimos aquellos lejanos tiempos del golpe de Estado y recordamos lo que fue aquella actitud de la Armada y aquel bloqueo, no podemos sino decir que en esta época de tantos falsos héroes que andan por allí, allí tenemos un gran héroe del civismo, el contralmirante Juan José Sorrilla.